Hola les habla Minato Fanfix, este fanfic le pertenece a Fanfinir 69. Dejen su like y suscribanse si les gusta el contenido que traigo al canal. Capítulo 1. Vuelo, incertidumbre y el conejo insólito. Naruto sintió que su corazón se hundía en su pecho cuando recibió la noticia de la muerte de Hiraiya. Recordó la última vez que había visto a su mentor, la sensación de despedida que flotaba en el aire cuando Hiraiya emprendió su viaje. Ahora, la noticia de su muerte lo golpeó duro. Naruto recordó todas las veces que Hiraiya lo había ayudado, todas las lecciones que había aprendido de él. Y entonces, sucedió algo extraño. Un recuerdo de una vida pasada surgió en su mente. En una de sus vidas pasadas, descubrió que trabajaba como crítico de novelas. Como parte de su profesión, leyó muchas historias diferentes. Entre ellos conoció a Naruto, un anime muy famoso que era sorprendentemente similar a su propia vida. Al recordar este hecho, Naruto se llevó las manos a la cabeza, en estado de shock e incapaz de creer esos recuerdos. ¿Cómo podría ser real? Si fuera cierto, sería una existencia falsa y todo lo que lo rodea sería una mentira. En ese momento, la pregunta que lo asaltó fue, ¿cuál era la verdad? O mejor dicho, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Qué pasaría si todo fuera real y la persona que creó la historia de su vida pudiera ver el futuro de este mundo? Esta posibilidad lo dejó aún más confundido, cuestionando el significado de su existencia y el propósito de todo lo que lo rodeaba. Ante las inquietantes noticias sobre la muerte de Hiraiya y la posibilidad de otra vida, Naruto sintió como si el suelo se abriera debajo de él. La idea de que la historia de su vida pudiera ser simplemente un entretenimiento en otro mundo lo dejó profundamente conmocionado. Sentado en silencio, Naruto contempló las consecuencias de estos descubrimientos. Se preguntó si todo lo que había luchado y conquistado en su vida actual tenía algún significado real o si solo era parte de una narrativa más amplia que no podía controlar. Lentamente, Naruto se levantó de la silla en la que estaba sentado. Sintió un torbellino de emociones. Tristeza, confusión, ira y miedo. Todo parecía tan injusto y fuera de su control. Ah. De repente, no podía soportar la idea de que su vida no era real. ¿Cómo podría ser toda una historia creada por alguien en otro mundo? Gritó, pateando la silla y arrojando libros y objetos por la habitación. Naruto sintió que estaba al borde de un colapso emocional. Quería creer que su vida tenía sentido y que tenía control sobre su propio destino. Pero ahora, todo parecía tan incierto. Con lágrimas en los ojos, Naruto miró por la ventana y trató de encontrar algo de paz. Recordó a todas las personas que había conocido en su vida, todas las batallas que había enfrentado y superado. Recordó su amistad con Hiraiya, su maestro animándolo a ser fuerte y luchar por lo que es correcto. La voz de Naruto tembló mientras susurraba, Erosenin, la tristeza que lo consumía era tan intensa que apenas podía encontrar palabras para describirla. Se sentía como si el dolor de perder a su maestro se mezclara con la confusión y la incertidumbre que sentía sobre su propia existencia. Se preguntó si todo era solo una gran mentira, una historia inventada por alguien en algún lugar. Si fuera cierto, ¿qué significó entonces su lucha por convertirse en un poderoso ninja y proteger a sus seres queridos? Si todo era solo entretenimiento para alguien más, entonces ¿cuál era el propósito de todo esto? La mente de Naruto estaba llena de dudas e incertidumbres, pero su dolor era real y tangible. Sentía como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. No podía imaginar cómo avanzaría sin Hiraiya a su lado. Sin embargo, incluso en medio de su dolor, Naruto sabía que necesitaba encontrar la manera de seguir adelante. Recordó las enseñanzas de Hiraiya sobre la fuerza interior, la determinación y la perseverancia. Sabía que no podía ceder ante la tristeza o la incertidumbre. Naruto sabía que no sería fácil superar la pérdida de Hiraiya y lidiar con los descubrimientos sobre su existencia. Se encontró en un estado de profunda tristeza y confusión, incapaz de hacer frente a las emociones que lo abrumaban. Incluso con la determinación de honrar la memoria de Hiraiya, estaba perdido en sus pensamientos y emociones. Pasó horas en su habitación, recordando a su maestro y cuestionando el significado de su propia vida. La tristeza y la confusión lo consumían, haciéndole difícil encontrar la motivación para levantarse y seguir adelante. Naruto sintió que su mente se había inundado con una avalancha de emociones y descubrimientos. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, y su cuerpo pedía descanso. Acostado en su cama, cerró los ojos y dejó que su mente se calmara. Respiró hondo, tratando de liberar todas las emociones y pensamientos que lo atormentaban. Gradualmente, su mente comenzó a vaciarse y se encontró flotando en una profunda y silenciosa oscuridad. Naruto sintió como si estuviera cayendo en un sueño profundo, dejando atrás todas sus preocupaciones y miedos. Sintió una sensación de paz y tranquilidad, como si estuviera siendo acuñado por un mar de calma. Gradualmente, su respiración se volvió más lenta y profunda, y su cuerpo se relajó por completo. Sus músculos se aflojaron y sintió como si estuviera flotando en una nupe suave y reconfortante. La oscuridad lo rodeó por completo, pero Naruto no sintió miedo. Sabía que necesitaba tiempo para descansar y recuperarse, y que la oscuridad lo ayudaría a encontrar la paz que tanto necesitaba. Así que se dejó llevar por el sueño, con la esperanza de que en el próximo amanecer encontraría nuevas fuerzas para continuar. Cuando volvió a abrir los ojos, Naruto se encontró frente a un cielo azul claro, sus rayos de sol calentaban agradablemente su rostro, lo que le hizo entrecerrar los ojos. Soplaba una suave brisa que traía consigo el olor a hierba y tierra húmeda, aunque reconfortante, no fue suficiente para levantarle el ánimo. El aire fresco parecía hacerle bien, pero aún así, Naruto no podía sentir felicidad en ese momento, no después de todo lo que había pasado. De repente, notó algo extraño. Tumbado en el suelo, estaba mirando directamente al cielo. No estaba durmiendo en mi cama. Naruto se levantó rápidamente, mirando a su alrededor, atónito. Estaba tendido en un campo de hierba, cubierto de rocío matinal. La hierba fresca ondulaba con el viento como si fueran olas en un mar verde. El paisaje era encantador, pero ¿por qué estaba allí? Naruto, completamente perplejo, se quedó mirando la hierba húmeda, sin saber qué decir. Esperar. De repente, sus ojos se iluminaron y sonrió con confianza. Debe estar soñando. Sonriendo, se pellizcó la pierna con fuerza. La sonrisa de Naruto se torció. El intenso dolor hizo que su boca se contrajera involuntariamente. Se había excedido. No había nadie allí, entonces, ¿por qué tratar de lucir genial? La parte más vergonzosa era que había fallado. Afortunadamente, solo el aire estaba allí para presenciarlo. En ese momento, Naruto escuchó un ruido detrás de él. El sonido se hizo más fuerte, provocando escalofríos por su columna mientras rápidamente se daba vuelta. ¿Estoy en un lugar como el de los sapos? Naruto murmuró. ¿Qué encontró? Un conejo blanco. Sin embargo, el conejo blanco era algo peculiar. Su tamaño no correspondía con el de un conejo común y corriente. ¿Era un conejo de un metro de alto? Capítulo 2. Esferas rojas y el poder de la dimensión de casa de bolsillo. En ese momento, el enorme conejo pareció notar algo. Sus largas orejas se pusieron alerta mientras miraba a su alrededor con cautela. El gran conejo tenía los ojos rojos como la sangre e incluso mientras miraba hacia arriba, seguía masticando con su pequeña boca. El humano y el conejo se miraron durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando la linda boquita del conejo se abrió, revelando hileras de dientes blancos y brillantes, Naruto se dio cuenta de que este conejo gigante no era amigable. Definitivamente no es un conejo ordinario. ¿Cómo puede este conejo ser tan adorable y tener dientes tan afilados? Al sentir la hostilidad que emanaba del conejo blanco, Naruto instintivamente dio un paso atrás. Cuando sintió el feroz ki proveniente del conejo blanco gigante, se sintió un poco inseguro. ¿Debería intentar comunicarme con la criatura o estaba en peligro? Naruto evaluó la situación, consciente de que necesitaba actuar con precaución. No quería provocar una confrontación innecesaria, pero tampoco podía bajar la guardia. Decidido, Naruto se preparó para lo que vendría, prometiéndose a sí mismo que encontraría una solución pacífica si era posible. En ese momento, las poderosas patas del conejo gigante saltaron contra el suelo, dando solo un ligero golpe. Una mezcla de hierba y tierra fue lanzada al aire cuando el conejo gigante se transformó en un borrón blanco y rápidamente se acercó a Naruto. La distancia entre ellos se reduce en decenas de metros en solo unos segundos. El conejo gigante se acercó a Naruto. Sus patas, originalmente suaves y esponjosas, se convirtieron en una guadaña letal, cortando así el pecho de Naruto con un destello frío. Naruto se mordió a los labios, obligándose a mantener la conciencia frente a la abrumadora presión del feroz ki del conejo. Sin pensarlo, dio un paso firme con el pie derecho, giró la cintura y se inclinó así a la izquierda, esquivando por poco. Los ojos de Naruto se volvieron helados y, en un instante, formó sellos manuales, convocando a un clon de sombra para que lo ayudara en la batalla. Rasengan. Gritó mientras la esfera de energía azul se formaba con la colaboración del clon de sombra. Con el conejo blanco saltando hacia él una vez más, Naruto no dudó en dirigir su ataque a la cabeza de la bestia. La esfera azul brillante y giratoria avanzó con una fuerza tremenda, alcanzando su objetivo con un impacto aplastante. Estallido. Una explosión resonó en el bosque y la cabeza del conejo fue perforada y desintegrada sin piedad por el Rasengan. El enorme cuerpo del conejo cayó al suelo, sin vida, mientras el poder del ataque de Naruto se disipaba lentamente en el aire. Naruto estaba sorprendido por lo que acababa de suceder. Acababa de derrotar a un conejo gigante y ahora su cuerpo se había convertido en polvo, dejando solo dos esferas rojas. El tenue brillo de las esferas llamó la atención de Naruto, e inmediatamente recordó algo que había leído recientemente. ¿Dimensión de casa de bolsillo? Naruto murmuró. Era un crítico de novelas y dimensión de casa de bolsillo, había sido una de las obras que había reseñado recientemente. Conocía bien la historia de la novela y sabía que las esferas rojas que tenía delante eran una parte clave de la trama. Naruto estaba perplejo. ¿Era posible que ahora hubiera obtenido el poder para ingresar a la dimensión de casa de bolsillo? ¿Fue esta la explicación para que el conejo gigante se transformara en esferas rojas? Naruto extendió la mano y agarró las esferas de luz roja. Eran suaves al tacto, casi como la seda, e irradiaban un calor suave y reconfortante en su mano. Examinó las esferas cuidadosamente, tratando de entender que eran y su propósito. Pero antes de que pudiera examinarlas más a fondo, las esferas desaparecieron repentinamente, dejando a Naruto desconcertado. Agitó la mano en el aire, buscando desesperadamente las esferas, pero no había ni rastro de ellas. Murmuró. Es como lo que sucedió en la novela Dimensión de casa de bolsillo, Datevallo. No se podía negar, las similitudes entre Dimensión de casa de bolsillo y su situación eran demasiado sorprendentes. Naruto no podía entender cómo esto podía ser sólo una coincidencia. Cuando Naruto disipó el clon de sombra, un fuerte ruido llamó su atención. Antes de que pudiera reaccionar, algo de proporciones monstruosas emergió de las sombras y golpeó su cabeza con un golpe brutal. En un abrir y cerrar de ojos, su visión se oscureció, su conciencia se disipó y su cuerpo sin vida cayó al suelo. Naruto se despertó abruptamente, jadeando pesadamente y con los ojos muy abiertos por el miedo. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y su cabello y pijama estaban completamente empapados. Miró alrededor de los alrededores familiares de su habitación confundido, sin entender exactamente lo que estaba pasando. Al recordar los eventos en las llanuras cubiertas de hierba, lo último que Naruto recordó fue haber sido golpeado fuerte en la cabeza, pero no pudo identificar quién podría ser el responsable de ese ataque. El dolor que alguna vez lo atormentó parecía haber disminuido, pero aún podía sentir su cuerpo temblar por el impacto. Mientras intentaba procesar lo que había sucedido, Naruto notó algo extraño en su mente. Rápidamente se sentó con las piernas cruzadas, enfocando su mente en busca de esa sensación incoherente. En un momento, descubrió un pequeño espacio tridimensional en su mente, donde dos esferas rojas flotaban en el espacio. La expresión de Naruto cambió instantáneamente al reconocer las esferas de la dimensión de casa de bolsillo. Se rió emocionado, sabiendo que había encontrado algo extremadamente valioso. Sin embargo, sus pensamientos se dirigieron rápidamente al triste recuerdo de la muerte de Hiraiya. Lamentó no haber descubierto estas esferas antes, preguntándose si podría haber evitado la muerte de su sensei si hubiera obtenido algo como esto antes. Sin embargo, Naruto sabía que no podía cambiar el pasado. Mientras miraba por la ventana, Naruto notó que el tiempo parecía haberse congelado en el mundo real durante el tiempo que pasó en la dimensión de casa de bolsillo, al igual que en la novela. Después de regresar a su cama, Naruto pensó en las misteriosas esferas rojas que había encontrado. Sabía que tenían un poder increíble y que podían usarse para cambiar su vida. Mientras los sostenía en sus manos, los sintió palpitar con una energía cálida y reconfortante. Naruto sabía que tenía que usar esta energía de alguna manera, pero no estaba seguro de cómo. Recordó algo que había leído en un libro sobre manipulación de chakras y decidió probarlo. Se metió una de las esferas en la boca y sintió que una ola de calor le recorría el cuerpo. Era como si estuviera siendo envuelto por llamas ardientes que quemaban su piel. Pero Naruto no tenía miedo. Sabía que necesitaba guiar esta energía de la manera correcta. Se concentró en controlar su chakra y dirigir esta poderosa energía para que circulara por su cuerpo. Con el tiempo, comenzó a sentir una sensación de euforía y poder que fluía por sus venas. Los tres primeros niveles del camino marcial fueron el refinamiento de la piel, el refinamiento de los músculos y el refinamiento de los tendones. Naruto sabía esto por el vasto conocimiento que había adquirido de la novela que había leído. Aunque no podía ser considerado un principiante, ya que no era un humano común, en términos del camino marcial, todavía estaba al comienzo de su viaje. Naruto sintió la energía fluir a través de su cuerpo cuando comenzó el refinamiento de la piel. Observó con asombro como la piel muerta retrocedía, dando paso a una piel más firme y vibrante. Su cuerpo parecía brillar con una luz suave y reconfortante. Era increíble pensar que estas pequeñas esferas rojas podrían tener un poder tan increíble. Después de una hora y media, Naruto abrió los ojos, con una mirada de emoción en su rostro. Agarró la otra esfera roja y se la tragó sin dudarlo, sintiendo que la energía comenzaba a fluir a través de su cuerpo nuevamente. El refinamiento de la piel continuó, y Naruto sintió una increíble sensación de fuerza y poder fluyendo por sus venas. Capítulo 3 Emociones conflictivas El sol salió en el horizonte, emitiendo un suave resplandor rojo que lentamente se expandió por la habitación de Naruto. Acompañada del sonido de los pájaros cantando alegremente, una suave brisa entró por la ventana, trayendo consigo el radiante sol de la mañana. Naruto abrió los ojos, sintiendo una ola de emoción recorrer su cuerpo. Las dos pequeñas esferas que había adquirido le permitieron refinar su piel. Aunque todavía le quedaba la mitad del camino por recorrer, el poder que había logrado hasta ahora era definitivamente mayor que el que tenía ayer. Para Naruto, esto fue solo una pequeña victoria, pero marcó una diferencia cualitativa en su cuerpo. En ese momento, Naruto sintió una extraña sensación en su cuerpo. Miró hacia abajo y notó que la tierra negra se desprendía de su piel, emitiendo un olor pútrido. Era la legendaria limpieza de médula, de la que Naruto había oído hablar en sus lecturas de novelas. El olor era tan fuerte que Naruto tuvo espasmos en la boca e inmediatamente corrió al baño, donde comenzó a ducharse. El chorro de agua tibia que cayó sobre su cabeza le produjo un alivio inmediato, relajando su mente tensa. Después de la ducha, Naruto comenzó a secarse mientras se miraba en el espejo. Su piel ahora estaba más blanca y suave después de eliminar todas las impurezas. Incluso se atrevió a pensar que su piel podría ser mejor que la de Sasuke. ¿Estaría celoso si viera esto? Naruto sacudió la cabeza, sintiéndose tonto por pensar en competir con Sasuke en términos de apariencia. Sabía que ahora era diferente, con recuerdos de otra vida y experiencias, ya no era el mismo. Sin embargo, estos pensamientos pronto fueron reemplazados por el triste recuerdo de su sensei, Hiraiya. Sintió una opresión en el pecho al recordar el trágico final de su sensei, Nagato. Susurró Naruto, sintiendo una avalancha de emociones encontradas. Recordó cómo solía ser Nagato antes de convertirse en el líder de Akatsuki, antes de ser controlado por quien se hacía llamar Madara. Naruto sabía que Nagato había sido manipulado y que, de alguna manera, había perdido el rumbo. Pero aún así, Naruto no podía ignorar el hecho de que Nagato había sido responsable de la muerte de Hiraiya, su amado sensei y una figura paterna para él. Las emociones de Naruto estaban confusas y desordenadas. Se sintió triste por la pérdida de Hiraiya, pero también sintió una profunda compasión por Nagato y su lucha por un mundo mejor. La mente de Naruto estaba confundida. Había demasiadas cosas que procesar y sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Pero sabía que necesitaba afrontar estos problemas de frente y encontrar una manera de seguir adelante. Desafortunadamente, sus fuentes de energía, los orbes rojos, se habían agotado y ya no tenía las esferas rojas para ayudarlo a mantener su mente ocupada. Se levantó de la posición de meditación y miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar alguna otra manera de calmarse. Naruto dejó escapar un largo suspiro, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en su pecho. Sabía que necesitaba hacer algo para cambiar su situación, así que decidió que era hora de salir. Sus ojos escanearon el armario mientras buscaba su ropa favorita. Sus dedos encontraron la camisa naranja con la raya blanca en el medio, los pantalones negros con las rayas naranjas y la chaqueta de cuero negra con el símbolo de Uzumaki en la espalda. Naruto se puso los pantalones y ató las rayas naranjas alrededor de ellos, como era su costumbre. Sabía que su ropa era una extensión de su personalidad y se sentía más seguro usando su combinación favorita. Con la chaqueta de cuero negra en mano, Naruto deslizó sus brazos por los agujeros y ajustó el cuello. Se miró por última vez en el espejo, asegurándose de que el símbolo de Uzumaki estuviera visiblemente visible en la parte posterior de la chaqueta. Era un homenaje a sus padres, que habían muerto cuando él aún era un bebé. Mientras se disponía a salir, sonó el timbre de la puerta. Naruto caminó hacia la puerta, la abrió y encontró a su amigo Shikamaru al otro lado. Shikamaru, dijo Naruto, su voz un poco ronca por la emoción. ¿Necesitas algo, Datebayo? Él dijo. Para empezar, ¿puedes dejarme entrar? Shikamaru entró a la habitación de Naruto con una expresión conflictiva. Sabía que a Naruto no le estaba yendo bien, pero parecía tener algo muy importante que discutir cuando pidió entrar. Naruto asintió, permitiendo que su amigo entrara. Es lo mismo que pasó en el anime, pensó Naruto, convencido una vez más de que todo era real. Después de que entraron a la habitación, Naruto se sentó en la cama y Shikamaru en el suelo, entregándole una foto. ¿Se te ocurre algo? Preguntó Shikamaru. ¿Debería decírselo? Pensó Naruto. Sí, creo que sé lo que esto significa, respondió Naruto. ¿En serio? Shikamaru expresó sorpresa y se puso de pie. Naruto no tuvo un cambio drástico en su personalidad, seguía siendo el mismo de siempre, pero ahora recordaba su vida pasada. Entonces dijo. ¿Sabes que Ero Zenin es un escritor, verdad? Entonces me hizo leer los borradores antes de publicarlos. Pero Naruto, ¿qué tiene esto que ver con todo? Preguntó Shikamaru. Ese primer número no es un número. Ero Zenin tiene la costumbre de escribir el ta que se parece al número 9. Y de alguna manera, recuerdo cada página. Siguiendo las líneas de cada página, significa. El verdadero. No está entre ellos, explicó Naruto. Al principio, Shikamaru parecía escéptico y se puso la mano izquierda delante de la cara mientras pensaba si tenía sentido o no. Está bien, volveré. Dijo Shikamaru, sabiendo que el asunto era urgente y necesitaba irse pronto. Sin esperar la respuesta de Naruto, Shikamaru desapareció. Tan apresurado, Naruto sacudió la cabeza. Sabía que no sería capaz de descifrarlo solo. Sin embargo, si consideraba la conexión que tenía con Hiraiya, tal vez podría tragarla más fácilmente. Cualquiera que fuera la respuesta, era mejor averiguarlo lo antes posible. Después de que Shikamaru se fue, Naruto sintió una ola de emociones encontradas. Ya no podía negar que todo lo que estaba sucediendo era idéntico a la historia que vio en su vida pasada. Cada detalle, cada evento, todo sucedía de la misma manera. ¿Esto significa que el cuarto Okage es mi padre? Naruto murmuró. La idea era surrealista. El hombre al que siempre admiró y consideró un héroe era, de hecho, su padre. Pero por alguna razón, Naruto no podía sentirse emocionado por esta revelación. Era como si hubiera algo mal con toda la situación. Miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar respuestas a sus confusos sentimientos. Pero nada parecía diferente. Todo era exactamente como siempre había sido. Y, sin embargo, parecía que faltaba algo. ¿Qué pasa conmigo? Preguntó Naruto, sintiendo un nudo en su garganta. Sabía que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Después de todo, si quería entender su vida y su verdadera identidad, necesitaba enfrentar sus miedos y explorar sus emociones. Capítulo 4. Naruto parte hacia el monte Myoboku. Durante horas, Naruto había estado deambulando sin rumbo por el pueblo, tratando de alejar sus pensamientos. Poco a poco, se alejó del área central y llegó a un barrio más tranquilo, donde fue abordado por algunos conocidos que expresaron sus condolencias por la reciente pérdida de Naruto. Naruto no pudo encontrar palabras para agradecerle sus condolencias y respondió de manera seca y objetiva, sin tratar de enmascarar su tristeza con una sonrisa falsa. Aunque no quería parecer desagradecido o grosero, Naruto sabía que no tenía la energía para fingir estar bien cuando en realidad estaba devastado por el dolor. Prefería lidiar con sus sentimientos sin pretender ser algo que no era, incluso si eso significaba ser incomprendido o visto como distante por los demás. Naruto sintió su frustración burbujear dentro de él. Sabía que no podía seguir así, sintiéndose atrapado e incapaz de actuar. Con un movimiento repentino, se tocó cada lado de la cara con las manos, haciendo un fuerte chasquido que resonó en el aire. Las personas a su alrededor lo miraron con sorpresa, pero a Naruto no le importó. Naruto necesitaba actuar, necesitaba hacer algo para cambiar su situación. Con un salto de altura, comenzó a saltar por los tejados, en dirección a la oficina del ocaje. El viento soplaba en su rostro, sacudiendo su cabello rubio mientras saltaba de un techo a otro. Al entrar a la oficina. Kakashi-sensei, Shikamaru, Fukasaku, Sakura y Shio estaban todos allí. Tsunade, el ocaje de Konoha, fue la primera en hablar, sorprendiendo a Naruto. Naruto, tenías razón, dijo, incluso antes de que Naruto tuviera la oportunidad de decir algo. Naruto sonoro en respuesta, sabiendo que Tsunade se refería al mensaje dejado por Hiraiya. Por supuesto que tenía razón, respondió Naruto retóricamente. Tsunade elogió la habilidad de Naruto, pero pronto se volvió preocupante. Todavía no sabemos exactamente qué significa esto, dijo con un suspiro. Naruto, por otro lado, confiaba en sus descubrimientos. Oba-chan, ¿no lo entiendes? Él la miró directamente, ignorando a todos los demás en la habitación. Tsunade levantó una ceja, curiosa. ¿Qué debo entender, Naruto? ¿Conociste a Nagato, verdad? Preguntó Naruto, refiriéndose al líder de Akatsuki. Sí, lo hice. Fue hace mucho tiempo, pero aún lo recuerdo, respondió Tsunade. Entonces sabes quién es Nagato, continuó Naruto. Eso hace que todo sea más fácil. Nagato es quien controla a los otros seis pines, date vallo. ¿Qué? Las palabras de Naruto fueron como una bomba en la habitación de Lokage, sorprendiendo a todos los presentes. Tsunade golpeó la mesa con fuerza, casi rompiéndola. Sabían que la situación era grave y que era necesario hacer algo para detener a Nagato y sus malvados planes. Tsunade-sama. Kakashi llamó su atención, temiendo que pudiera romper la mesa con tanta fuerza. Sakura, por otro lado, miró a Naruto con admiración, casi pensando que estaba alucinando. Todo parecía tan obvio ahora, ¿cómo no se habían dado cuenta antes? Incluso Fukasaku miraba a Naruto con un brillo extraño en sus ojos de sapo. Shikamaru, a pesar de su pereza, usó mucho su cerebro esta vez, pero ni siquiera él había pensado en algo tan simple. Se sintió frustrado. Nagato era un chico pelirrojo, Tsunade suspiró lentamente. En retrospectiva, su flequillo siempre cubría sus ojos, así que nunca pude verlos. Pero entonces, pensó en los registros y retratos de todos los pines, y entre ellos estaba el otro chico. Si no me equivoco, Hiraiya me dijo que se llama Yaiko. Creo que, Naruto habló lentamente. Si este Yaiko moría, Nagato lo convertía en algo así como un títere, algo parecido a los títeres de la aldea de la arena. Tsunade estaba asombrada por la posibilidad. ¿Es eso posible? Ella preguntó. No solo Tsunade, sino que todos en la oficina miraban a Naruto como si fuera una aberración. Después de todo, incluso la inteligencia del pueblo no había descubierto esta teoría antes. Su base era incluso más defectuosa que la de Naruto. Era muy posible que su teoría fuera correcta. No conocemos todos los poderes del Rinnegan, solo sabemos que es muy poderoso, murmuró Kakashi. Sí, es precisamente por eso que es posible que estos seis títeres hayan sido creados por el poder del Rinnegan y Nagato esté escondido en algún lugar controlándolos a todos. Shikamaru jadeó con dificultad. Naruto, Sakura lo miró con sentimientos complicados. No podía entender cómo Naruto se volvió tan inteligente. Los ojos de Shio brillaron intensamente. Quería hablar más con Naruto, descubrir más sobre él, cómo llegó a este tipo de comprensión y cómo pudo crear tal teoría. Todas las piezas encajan, Tsunade respiró pesadamente mientras murmuraba. Ahora todo tiene sentido. Es por eso que Pine es inmortal, ya que desde el principio, sus seis son solo marionetas. Eso me recuerda, Tsunade-sama, dijo Kakashi. El Pine capturado tenía esa cosa negra adherida a su cuerpo. ¿Crees que? Sí, es posible. Acabo de pensar en eso ahora. Tsunade se sintió tonta por no haberlo pensado antes. Estaba justo enfrente de sus ojos. ¿Cómo podrían no darse cuenta? A veces, lo que tenemos delante de las narices es lo que hace que sea más difícil de ver, dijo Fukasaku, haciendo que todos los presentes asintieran en silencio. Después de todo, a veces la solución a un gran misterio puede estar justo frente a nosotros, pero simplemente no podemos verla. Naruto sabía que estaba arriesgando mucho al decir todo eso. Estaba diciendo cosas que normalmente no diría y entendiendo cosas que no debería entender. Pero no podía simplemente dejar que Nagato se saliera con la suya. Ni siquiera quería pensar en las consecuencias de las acciones de Nagato. Sabía muy bien que sus acciones podrían causar cambios significativos, pero eso no importaba. Si no hubiera cambios, ¿cuál sería el sentido de su existencia en este mundo? Los recuerdos de una vida pasada no tendrían valor si nada pudiera cambiarse. Después de todo, nada es inmutable desde el principio. Y si no hubiera cambios posibles, ¿seguiría existiendo el libre albedrío? Pero no quería pensar en eso ahora. Su única preocupación era hacer su parte y evitar la tragedia causada por Nagato. Aunque no podía cambiar el hecho de que Hiraiya había muerto, aún podía hacer otros cambios de ahora en adelante. Naruto-chan, ¿quieres venir conmigo? Dijo Fukasaku de repente, rompiendo el tenso silencio que reinaba en la habitación. Naruto fingió no entender, pero sabía exactamente de qué se trataba. No podía simplemente aceptarlo, después de todo, estaba arriesgando demasiado. ¿Quieres entrenar en Senjutsu bajo mi supervisión? Fukasaku preguntó con calma. Kakashi inmediatamente habló, apoyando la idea. Naruto aprendiendo Senjutsu. Esta es una gran idea. Naruto preguntó. ¿Qué es Senjutsu? ¿Es algo que me será útil? Sí, respondió Kakashi. Senjutsu es algo que solo Hiraiya-sama pudo usar en Konoha. Tsunade, quien todavía estaba conmocionada por la muerte de Hiraiya, estuvo de acuerdo con Kakashi y agregó. Aunque Hiraiya usó Senjutsu y convocó a Fukasaku-sama y Shima-sama, Pain logró derrotarlo. Pero ahora, con la información que tenemos, podemos deducir que Nagato es quien controla todos los dolores. Shikamaru asintió, pero todavía no sabemos qué tan poderoso es como cuerpo principal. Tsunade estuvo de acuerdo nuevamente. Por el momento, nadie en Konoha es capaz de derrotar a Nagato. Fukasaku suspiró profundamente, expresando su frustración. También me gustaría vengar a mi alumno Hiraiya-chan. Ahora creo que el único capaz de hacerlo eres tú, Naruto-chan. Aunque lo esperaba, Naruto se sorprendió. Básicamente había resuelto todo un misterio y nunca imaginó que podría ir al monte Myoboku y aprender Senjutsu. La voz de Fukasaku era ronca y ahogada cuando preguntó. ¿Quieres vengar la muerte de Hiraiya-chan, verdad? Por supuesto que sí, date vallo. Naruto respondió con determinación. Entonces ven conmigo. Fukasaku dijo con firmeza. Te enseñaré Senjutsu en el monte Myoboku. Todo lo que hice con Hiraiya-chan, lo haré contigo, Naruto-chan. Naruto asintió con firmeza, mientras pueda derrotar a Nagato, y de... En cuanto a eso, depende puramente de ti. Fukasaku miró a Tsunade, ¿está bien, verdad, Tsunade? Ella respondió rápidamente, mirando a Naruto con los dedos entrelazados. Ve, Naruto, confiamos en ti. Fukasaku advirtió. El entrenamiento Senjutsu es más riguroso de lo que puedas imaginar. ¿Estás preparado? Sí, date vallo. Respondió Naruto con más determinación que nunca. Con eso, Naruto emprendió su viaje al monte Myoboku, acompañado por Fukasaku. Capítulo 5. Senjutsu y casa de conejos en la dimensión de casa de bolsillo. Naruto llegó al monte Myoboku, un lugar lleno de vida y naturaleza, donde la energía natural del mundo fluía libremente. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente al que conoció en Konoha. Todo a su alrededor parecía mágico y místico. Fukasaku llegó solo unos segundos después. Sígueme, Naruto-chan, dijo Fukasaku. Gamakichi, que estaba cerca, habló brevemente con Naruto y los siguió. Pronto, llegaron cerca de un arroyo de petróleo. Fukasaku luego tomó un poco de aceite Myoboku-san Gama y comenzó a hacer un círculo en el brazo de Naruto, explicando que era para ayudar con la absorción del chakra natural. Este aceite Gama tiene la propiedad de atraer el chakra de la naturaleza. Esto ayudará con el entrenamiento, explicó Fukasaku mientras masajeaba el aceite en el brazo de Naruto. Cuando esparces este aceite en tu cuerpo, el chakra de la naturaleza pasa a través del área donde está el aceite. Y gradualmente, obtendrás la capacidad de sentir el chakra de la naturaleza. Naruto sintió el hormigueo extenderse por su brazo mientras se concentraba en el flujo de chakra natural que pulsaba a su alrededor. Respiró hondo, permitiendo que su mente se vaciara mientras absorbía la energía del entorno. La sensación era increíble, casi como si se estuviera convirtiendo en uno con la naturaleza. Siento el chakra, el aceite de Gama, dijo Naruto, con los ojos aún cerrados mientras su percepción se agudizaba. Pero entonces, sucedió algo más. Sintió que algo tocaba su piel, un tacto suave como si algo la atravesara. Esta es una herramienta para ayudar a comprender el concepto, dijo Fukasaku mientras continuaba haciendo círculos con el aceite en el brazo de Naruto. Con el tiempo ya no será necesario utilizar el aceite. Sin embargo, existe un riesgo. Naruto sintió que su cuerpo se transformaba, pero abrió los ojos por una razón diferente a la que pensaba Fukasaku. De hecho, Naruto empezó a tener aspectos de sapo, pero era mucho más suave y menos grotesco de lo que recordaba haber visto en el anime. Cuando lo usa alguien sin experiencia en el arte de controlar el chakra de la naturaleza, comienzas a transformarte en un sapo, dijo Fukasaku en un tono inquietante. Naruto fingió estar sorprendido y asustado cuando fue a ver su reflejo en el aceite. Pero no quería dramatizar, así que solo miró sorprendido pero no entró en pánico. Abuelo sapo, ¿cómo vuelvo a la normalidad? Es simple, dijo Fukasaku, sacando un palo y golpeando a Naruto justo en la parte superior de su cabeza. Guay, Naruto puso su mano sobre su cabeza y la frotó suavemente. Pero mientras se frotaba, fingió estar sorprendido al ver que había vuelto a la normalidad. Se trata de equilibrio. Estás acostumbrado a convertir tu energía física y mental en chakra para ninjutsu, así obtienes un equilibrio, explicó Fukasaku. Pero ahora, necesitas agregar chakra natural a la mezcla. Encontrar el equilibrio perfecto es extremadamente difícil. Fukasaku continuó explicando los riesgos de absorber demasiado chakra natural. Naruto escuchó atentamente antes de volver al entrenamiento. Estoy sorprendido. Pensó Fukasaku. El talento de Naruto-chan es incluso mayor de lo que pensaba. Es incluso mejor que cuando Hiraya-chan comenzó a aprender senjutsu. Por supuesto, no quería decir eso en voz alta. No quería que Naruto se volviera demasiado confiado y pensara que sería fácil aprender y relajarse en el entrenamiento. Meditación sen en medio de la noche, antes de dormir, Naruto pensó en la técnica de meditación que aprendió del sabio Sakpo. Era una técnica de meditación superior en comparación con lo que usaba para digerir la energía de los orbes rojos. Si lo usar a la próxima vez, ¿tendría un mejor resultado? Era viable pensar eso, entonces Naruto se acostó mientras cerraba los ojos. De repente, Naruto sintió un shock en su cerebro y su conciencia se hundió en la oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, lo que llegó fue el olor fresco de la hierba rozando su rostro. El corazón de Naruto latió rápido y abrió los ojos. Cuando vio la familiar llanura cubierta de hierba, casi saltó de la emoción. Él podría regresar de nuevo, de hecho. Aunque entendió la trama original de la dimensión de casa de bolsillo, fue diferente experimentarlo todo. Todavía tenía sus propias dudas e incertidumbres. Naruto miró a su alrededor, sorprendido por la nitidez del entorno. Los colores eran más vivos y la textura de la hierba más nítida, como si pudiera sentir cada hoja con los dedos de los pies descalzos. Sintió la suave brisa y volvió a cerrar los ojos, absorbiendo la sensación de estar allí de nuevo. Naruto no podía bajar la guardia. Sabía que había peligros desconocidos en esa dimensión. Incluso conociendo la trama original, no podía evitar todos los riesgos que traía ese lugar. Además, Naruto sabía que había algo aún más aterrador que los bijus en esa dimensión. Mientras intentaba mantenerse alerta, Naruto comenzó a notar algo extraño en el sello del Kyuubi. Aunque todavía podía sentirlo, el sello parecía diferente, como si fuera aún más poderoso. Además, el chakra del Kyuubi parecía más fácil de usar. Naruto comenzó a preguntarse si el Kyuubi se había puesto a dormir o si el tiempo congelado en la dimensión había afectado el sello de alguna manera. Si ese fuera el caso, Naruto se sintió agradecido por ello. Aunque Naruto sabía que podía establecer un vínculo de amistad con Kurama, el zorro de nueve colas, sabía que no era una tarea fácil. No era como si pudiera simplemente decir oye, Kurama, seamos amigos. Y esperar que todo se resuelva mágicamente. Bueno, no tiene sentido pensar demasiado en eso ahora, murmuró Naruto para sí mismo, dejando el problema a un lado por el momento. A pesar de esto, sintió que el resultado podría ser aún mejor si Kurama estuviera en un estado diferente al de antes. Sin embargo, Naruto sabía que no podía quedarse ahí pensando en cosas al azar todo el tiempo. Tenía una tarea importante que cumplir. Al crear clones de sombra, Naruto preparó tres poderosos Rasengan, listos para ser lanzados en cualquier momento. Corriendo hacia adelante, los clones de sombra de Naruto detectaron la presencia de tres conejos que sintió con su habilidad sensorial. Dos de ellos eran blancos, mientras que el tercero era gris y un poco más pequeño que los demás, pero todavía de casi 80 centímetros de altura. Con un grito enérgico, los clones de sombra atacaron con gran velocidad y habilidad, lanzando su Rasengan hacia los conejos. Los ojos rojos de los conejos se abrieron cuando vieron a Naruto, mostrando los afilados dientes en sus bocas triangulares. Sin embargo, incluso con sus rápidos reflejos, los tres grandes conejos no pudieron esquivar a tiempo, siendo golpeados por el poderoso Rasengan de Naruto. El impacto fue ensordecedor, un sonido de bang. Acompañado por el sonido de huesos rompiéndose, mientras los conejos volaban varios metros hacia adelante antes de finalmente caer y mover sus patas un par de veces antes de quedarse quietos. En poco tiempo, los tres grandes conejos se convirtieron en polvo, dejando atrás solo unos pocos orbes rojos del tamaño de una cereza, que emitían un débil brillo. Naruto se acercó con cautela pero no recogió los orbes de inmediato. Creó un clon de sombra para agarrarlos y comprobar si tenían el mismo efecto. Cuando la mano del clon de sombra tocó uno de los orbes rojos, el orbe desapareció y Naruto sintió la misma sensación que antes. Jaja, eso es genial, date vallo. Naruto exclamó en éxtasis. Fue un alivio saber que los clones de las sombras podían cazar de forma independiente sin que él necesitara entrar en contacto con los orbes para entrar en la pequeña dimensión mental. Naruto salió corriendo en busca de su próxima presa, decidido a expandir su stock de orbes rojos. Sus agudos sentidos lo llevaron rápidamente a dos conejos. Uno negro tan grande como el enorme conejo blanco que había encontrado antes, y otro gris, que parecía ser gemelo del que acababa de matar. Los ojos rojos de los conejos brillaron con furia cuando notaron la presencia de Naruto. Cargaron con determinación, listos para atacar. Pero Naruto estaba preparado. Esquivó hábilmente las garras de los conejos y atacó con precisión. Con un solo golpe, aplastó el cuello del conejo gris. Luego, se concentró en su segunda presa. El conejo negro era más ágil y resistente, pero Naruto era aún más rápido. Con dos poderosos puñetazos en el cuello, el conejo cayó derrotado. Naruto recogió tres esferas rojas, dos del gran conejo negro y una del conejo gris. Se dio cuenta de que no necesitaba usar Rasengan para derrotarlos, aprendiendo más sobre la fuerza de estos conejos y la cantidad de fuerza necesaria para enfrentarlos. Naruto estaba exhausto, pero la sonrisa en su rostro era evidente. Se sentía como un verdadero maestro cazador de conejos. En solo una hora, había eliminado 11 conejos gigantes y 22 conejos más pequeños, mostrando toda su habilidad y destreza. Sus métodos pueden haber parecido crueles y despiadados, pero Naruto sabía que era una cuestión de supervivencia en este mundo desconocido y peligroso. Y tenía mucho que mostrar. Sumando los 8 orbes que ya tenía, ahora tenía un total de 63 orbes en su poder. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.